Hola a todos y a todas, esta semana les voy a hablar de cómo manejar los sentimientos de culpa. Manejar estos sentimientos puede ser desafiante, pero es posible aprender a lidiar con ellos de manera saludable. Algunas estrategias son reconocer y aceptar estos sentimientos como parte de tu experiencia emocional. No los ignores, no los reprimas, permítete sentirlos y reconocer su presencia. Comprende la causa de la culpa, trata de entender por qué te sientes así y qué valores o normas personales fueron transgredidos. Identifica si la culpa es realista o si es desproporcionada. Aprende de la experiencia, pregúntate qué podrías haber hecho diferente y qué lecciones puedes extraer de la experiencia para el futuro. Perdónate a ti mismo, reconoce que todos cometemos errores y que la culpa es una parte natural de la vida. Perdónate por tus acciones y reconoce que eres humano y no perfecto. Trátate con compasión y amabilidad. Comparte tus sentimientos de culpa con alguien en quien confíes como un amigo cercano, un miembro de la familia o un terapeuta. Expresar tus emociones en voz alta puede ayudarte a procesarlos y obtener una perspectiva externa. Si es posible, considera hacer las paces con la persona a la que crees haber lastimado o perjudicado. Esto puede implicar disculparte sinceramente, reparar el daño en la medida de lo posible y comprometerte a cambiar tu comportamiento en el futuro. Cambia tu enfoque. En lugar de quedarte atrapado en la culpa, concéntrate en acciones positivas que puedas tomar para corregir la situación o hacer las cosas mejor en el futuro. Enfoca tu energía en el crecimiento personal y el desarrollo. Practica el autocuidado, dedica tiempo a cuidar de ti mismo física, emocional y mentalmente y practica actividades que te ayuden a relajarte como el ejercicio, la meditación, la lectura, pasar tiempo al aire libre. Prioriza tus necesidades y bienestar. Recuerda que los sentimientos de culpa son normales y naturales, pero no tienen que dominar tu vida. Aprende a reconocerlos, procesarlos y liberarte de su carga para poder seguir adelante de manera saludable y constructiva. Si los sentimientos de culpa persisten o interfieren significativamente en tu vida diaria, considera buscar apoyo profesional.